El rato que estamos con el video de El Caneo, pues en esta ocasión como es tremendo pues estamos en el video de Rectubers y estamos aquí en un nuevo episodio con shaders y con un wey ¿Qué onda vato? ¿Qué onda se va? Hola chicos, ah, ¿dónde está la cámara? Aquí, 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 mira, aquí, ahí, ahí al frente Hola, mira, ah, mira, yo veo el avión, ah, tengo el disco, tiene un dron No, el vato, justo empieza a grabar y se hace de noche, en serio, ¿un ovni? Ah, no ¿Dónde? Ay, qué bonito A ver, ¿qué me puso esto? Ah, pues hola, hola, hola Hola, 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 chicos, y pues esta vez te vamos a grabar con este vato, vamos a hacer un tipo de cosas random, pero bueno, se dejó de noche los shaders vatos, ¿cómo? Se dejó de noche los shaders de noche Oye, mi arco, pendeja, no te haga pendeja Ah, neta, mira, le acabo de robar un arco a este vato de aquí Adiós A ver, te lo presté Eh, que tiene poder 3 infinidad, así que, pues ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada, nada, nada ¿Qué hace? Nada, nada, nada A ver, eh, ya es mi arco A ver, eh, vamos a ver si Nuevo arco Vamos a ver si A ver si vamos a joder por ahí a ver las casas de, también del dragoncito ese que me decía Del, del, del chocra, ¿no? Le vamos a, le vamos a trolear su casa al güey, me voy a vengar Sí, porque él te troleo tu casa Mira que la mía pasó de mi casa Sí, sí, es que, es que tu casa, dijo, ¿no? Esta casa está muy fea como para, para troleársela Ya está trolea, ya se la trolea Ah, sí, 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 sí Toma, toma, toma No, 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 quiero mirar Te entendí Ok, aquí vamos a dormir, vatos Vamos a dormir rápidamente y luego ya Sí, 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 ya que se haga de día vamos a ir a trolear Vato, a ver Ah, no sé ¿A quién quieren que troleamos, vato? Algo así O sea, o sea Luego el que rápido dormimos, qué pedo Sí, sí No creo que igual todos vean la serie, así todos los episodios de cada uno Así que nos pueden poner así como en los comentarios Que hoy me mostraría, por ejemplo, a Arcelo, a Clemento y así ya Y es trolo como que lo llamamos, ¿ve? Y ahí lo, le hacemos una trampa, vato Sí, 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 sí Hay que, ustedes suscriptores, solo digan a quién quieren que troleemos Sí, o si quieren a Vegetta también Exacto, o el Irreglo, a todo ese güey Sí, 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 sí El chino dice Ya va a ver A señor gato, a los gatos R, racista de gatos O sea, vato Y los otros me dijeron ¿Qué dice? Que R, racista de gatos Aquí te veo, aquí te veo, tú A ver esto Mira, 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 mira De vagabundo ¿En serio? 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 Larry, corre Corre Corrule, reecas ¿Ya? Espero que aquí no haya una trampa ¿Wei, me van a asfixiar, pendejo? Aguanta, aguanta a ver no me importa si te asfixia era una toma huevo a ver qué pedo irá 21 diamantes que dices con con bloques yo digo al ala 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 a la queja que eres pero pícalo esa eficiencia 4 eficiencia 4 que hacker no sé a ver quién es a ver dice propiedad privada es de los dos y cómo se abren cuando está cerrada y quise obviamente pero por aquí así esto fue que hiciste la actividad tiene a latinos y el ave al de perotero pero como sabré si fuera como como entran no de afuera no se puede y tú comentas que comentas que recibe cierre pues estaba abierto y qué pedo con esa plataforma a ver vamos a subir a esa plataforma de de ony que va a ser creo que su casa arriba en serio y la de aquí abajo de quien va a ser el bosque o qué se va a hacer como un patio el patio nomás el pate patio más grande que es la casa más grande no de esto de la serie y pues sabes que estaría chido hacer un water drop no te la juegas es igual a la parte de la parte de conmigo y rabato vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver así tienes y si el que falle vato se quedan las cosas del otro no no pues a mí me conviene va a ser que todas su día más y aquí 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 hay que ser aquí un poquito separados ahí va eh ok pues una dos tres vamos y nos detiene el vato y detrás ándale 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 tírate no ay qué tramposo no 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 se repite se repite qué pedo esto parece que estoy jugando arco o algo con esto porque por los shade del vato bien se ve bien en serio si si parece arco esta cosa me pillo esta ahí a ver me pillo esta islita casa de ah weas dejen su like por por arque arque en minecraft chaval ya eh 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 lo que se ha comente eh 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 e uuuh jajajajajajaja es esta ya troleado troleado chaval aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa i said oh my look at those eyes they be so fly the baby so blind shemans have a thing for men with no style well he mus have a thing that makes him go wild i said oh my look at that smile ¡Suscríbete al canal!